Estamos siguiendo la situación actual en España, esta España rota, dividida con el tema de la ley de amnistía, que es una ley de impunidad para la clase política, y hay ahora mismo una serie de movimientos que vamos a analizar en este vídeo, sobre todo de cómo a través del Poder Judicial se está tratando de frenar esta ley. Por un lado, un partido político pide un cambio en el reglamento del Senado, Senado que está en manos, la mayoría está en manos de la oposición, y que en caso de ser aprobado podría bloquear la ley de amnistía. Ojo, no es moco de pavo. Y por el otro lado, un juzgado de Madrid admite a trámite una demanda ciudadana en contra de la ley de amnistía, y el 13 de noviembre se tendrá que pronunciar un juez, y dependiendo de cómo se pronuncie, puede que la ley de amnistía quede paralizada. Fíjate cómo desde los mecanismos, los pocos mecanismos que quedan para la democracia en España, se está tratando de frenar este golpe de Estado democrático, y en este vídeo te voy a contar de qué tratan todas estas cuestiones. Venga, vamos allá. Bueno, antes que todo, tenemos una noticia, noticia prácticamente de hace unas cuantas horas. Tienes aquí un juzgado de Madrid admite una demanda ciudadana contra la ley de amnistía, y el 13 de noviembre decidirá las medidas cautelares. Deberán comparecer tanto Francina Armengol, es decir, la presidenta de la Cámara, como los grupos inmersos en las negociaciones, PSOE, Sumar, Junts y ERC, o sus representantes legales. ¿En qué consiste esta medida? Lo vamos a leer. El juzgado de primera instancia número 104 de Madrid acaba de admitir a trámite la demanda presentada por una ciudadana anónima para frenar la ley de amnistía y ha fijado para el 13 de noviembre la vista en la que se tendrán que derimir las medidas cautelares solicitadas, a saber, remitir orden judicial a la presidencia del Congreso a fin de que se abstenga de celebrar el pleno para la aprobación de una ley de amnistía o que represente una posible amnistía de los investigados acusados y condenados por su participación en el proceso de Cataluña hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento que se inste. Además de Francina Armengol, la demandante también solicitaba que se remitiera dicha orden al resto de demandados, la mesa del Congreso, los distintos grupos parlamentarios inmersos en las negociaciones, etcétera, etcétera. La demanda ideada por un grupo de abogados. Esta ciudadana presentó la demanda hace semanas siguiendo el modelo ideado por un grupo de abogados liderado por el sevillano José Luis Sariego, quien asegura tener constancia de que son más los juzgados que han admitido a trámites sus reclamaciones. Tal y como adelantó Libertad Digital, el escrito exigía a todos los citados que se abstuvieran de celebrar el pleno para aprobar la ley que, según defienden, rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia. Es decir, que el poder ejecutivo, el poder político, está inmiscuéndose en las competencias del poder judicial y le estás usurpando ese poder. En esta línea sostienen que su aprobación podría vulnerar la Constitución española, pero también numerosos convenios y resoluciones internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1976, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1984, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumados o Degradantes y la más reciente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La demandante asegura, además, que aprobar esta norma para no castigar a quienes han delinquido contra todos los españoles sería como reconocer que los políticos han cometido delito en un sistema no democrático y, por ende, que España no es una democracia, por lo que estaríamos fuera tanto del Congreso de Europa, del Consejo de Europa, como del Tratado de la Unión Europea. Así defiende que, con su aprobación, se estaría dando un golpe mortal a la democracia, a la Constitución, al principio de separación de poderes. Con todo, la firmante reclama a la justicia que impida por todos los medios la celebración del pleno que pudiera dar lugar a la ley de amnistía o que represente una posible amnistía de los investigados, ya que, si no se adoptaran las medidas cautelares que reclaman el juzgado, estaría permitiendo que unas instituciones y poder público aprobasen una ley que afecta a los derechos fundamentales de todos los españoles. Y ya no habría marcha atrás. Y esto es una, esta es una de las medidas, pero hay otra medida, las cosas están sucediendo y, en este caso, va a ser una medida en el Senado que ha un cambio de reglamento que ha pedido el partido Vox y dice, Vox vuelve a exigir una reforma de reglamento para evitar que el gobierno siga camuflando sus proyectos de ley en proposiciones de ley. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de ley y una proposición de ley? Muy fácil. El proyecto de ley lo presenta el partido que está gobernando, ¿bien? Lo que pasa es que los proyectos de ley están sujetos a toda una serie de recopilación de datos, información, requieren una serie de alegaciones, etcétera, que hacen que este procedimiento sea mucho más largo para aprobar una ley. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el gobierno en este caso? Pedir a un partido que le apoya, que no forma parte del gobierno, presentar qué? Una proposición de ley. La diferencia entre una proposición de ley y un proyecto de ley reside, básicamente, en el partido que lo va a presentar. Si es un partido de gobierno, es un proyecto de ley. Está sujeto a todas unas medidas cautelares que hacen que ese proyecto requiera de un procedimiento mucho más largo. Mientras que la proposición de ley exime toda una serie de elementos y alegaciones, por lo que el procedimiento es bastante más rápido. ¿Qué es lo que necesita Pedro Sánchez y el PSOE para que pase la ley de amnistía? Que pase como una proposición de ley y no como un proyecto de ley, porque como proyecto de ley los plazos se alargarían y se irían mucho más allá del plazo que tiene Pedro Sánchez para ser investido. Y como Puigdemont y Just por Cataluña le han dicho que no le van a votar si no se presenta la ley previa a su investidura, entonces necesita agilizar al máximo este procedimiento. Y lo que tiene en mente es pedir a un partido que le va a apoyar, que pero no forma parte del gobierno, presentar la proposición de ley y entonces tener, digamos, un procedimiento mucho más corto. Ahora, ¿qué es lo que ha pedido el partido Vox? Ha pedido que en el Senado, ojo, y te diría ahora dónde está el escamotás, aquí. Ha pedido en el Senado que se cambie el reglamento y que a los partidos que apoyan al gobierno, aunque no formen parte de un partido de gobierno, se les prohíba presentar proposiciones de ley y se les obligue a presentar proyectos de ley. ¿Bien? Esto impediría, entonces, a un partido de apoyo al gobierno presentar la proposición. Irían necesariamente a un proyecto de ley, por tanto, con unos tiempos que harían que no se podría presentar, no se podría admitir a trámite el proyecto de ley, por lo que tengo entendido, y por tanto, iríamos a mucho más allá como plazo de la fecha máxima por la que puede ser investido Pedro Sánchez y Junts por Cataluña no le daría esos siete votos, que bueno, ya veríamos, ya veríamos, igual se los va a dar igualmente, ¿vale? Pero bueno, ese es el movimiento que está haciendo Vox y lo está haciendo en el Senado. ¿Por qué lo está haciendo en el Senado? Porque en el Senado, la oposición, es decir, Vox más el Partido Popular, tienen la mayoría. Por tanto, podrían aprobar ese reglamento, que sería una traba más dentro de lo que es todo el íter burocrático que tiene que seguir la admisión de esta ley de amnistía. Fíjate, fíjate qué complejo que todo, pero cómo se están moviendo todos los hilos de la democracia hasta la última consecuencia para evitar este golpe de Estado democrático. Y con respecto a esto, vamos a ver qué es lo que dice Vox aquí. El grupo parlamentario Vox vuelve a registrar una proposición de reforma de reglamento del Congreso de los Diputados para evitar que el Congreso y los socios tramiten proposiciones de ley que materialmente son proyectos de ley. La iniciativa denuncia que durante la decimocuarta legislatura, el gobierno de Sánchez utilizó a sus socios en el Congreso para tramitar proposiciones de ley de enorme relevancia social, como la ley del solo sí, es sí o la ley trans, que materialmente responden a proyectos de ley. Cabe mencionar también que el Ejecutivo, con el objetivo de evitar los informes de proyectos de ley por parte de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, tiene previsto registrar la ley de amnistía camuflada de proposición de ley. En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal explica que el gobierno, con esta práctica, ha buscado durante toda la legislatura acelerar los trámites legislativos y omitir los informes preceptivos que deben acompañar a los proyectos de ley. Esto incide negativamente en el proceso legislativo y, además, es contrario al espíritu de la Constitución y supone someter al interés general de la estrategia política de los partidos que sustentan el gobierno. Vox, con esta reforma, busca reivindicar el papel fundamental del poder legislativo, enriqueciendo el trámite parlamentario, teniendo en cuenta la opinión de los órganos constitucionales y aportando documentos con más información para la mejor decisión de los parlamentarios. Por todo ello, Vox exige modificar el artículo 126 del reglamento del Congreso de los Diputados para añadir el siguiente punto. 3. Admitir a trámite la proposición de ley por la Mesa del Congreso y a solicitud de tal, en caso de no formar parte del expediente, se reclamarán por la presidencia del Congreso los informes que, de haberse presentado por el gobierno como proyecto de ley, hubieren sido receptivos conforme a las leyes en cada caso aplicables. Y aquí, bueno, tenemos el documento de Vox, ¿no? Bueno, interesante, interesante todo este movimiento que se está dando y, bueno, a lo mejor no es necesario llegar a quemar las calles. Ojalá desde la democracia se tengan suficientes herramientas para frenar ese golpe de autoridad, ese camino al totalitarismo de los poderes en España. Veremos en qué va a quedar la cosa. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otros, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque seguiremos la actualidad desde cerca, aunque a veces no tenga que ser por cuestiones de psicología, como es en este caso, pero que creo que merece la pena a veces tomar cartas en el asunto y realmente tener un compromiso social con aquellas cosas que realmente pueden suponer un cambio radical en nuestras vidas. Así que, por eso, prefiero dar prioridad a este vídeo en lugar de otros que son más de psicología y actualidad. Bueno, con esto es todo. Un beso y hasta el próximo.